¿Qué es la familia de Perú? Los hijos nunca olvidan que tienen su mamá, su papá y es más importante porque tú puedes encontrar amigos en otros países, en Perú y los amigos los puedes perder, pero la familia nunca lo vas a perder porque es algo que creciste, naciste y vas a morir con eso. Entonces creo que es más importante la familia. Bueno, yo creo que la verdad es que sí, la familia debe ser más importante que los amigos porque la familia son quienes tienen un amor verdadero por ti, quienes siempre te apoyan, quienes te han engendrado, te han dado la vida, pero hay casos en los que quizá los padres son drogadictos o no son un buen ejemplo para los hijos, no los apoyan. Entonces se podría decir que estos hijos pueden encontrar una comunidad de amigos o de personas que realmente los acogen y estos pasan a ser su familia. Y se puede decir que no necesariamente una familia son quienes te han engendrado o de tu misma sangre, sino también donde hay lazos de amor, amigos. Entonces estoy entre... Sí, es importante, pero a la vez también los amigos lo son. Hay cierto balance entre ambos, ¿no? La familia y los amigos. Claro que la familia no siempre es el papá, la mamá, los hermanos o los tíos. La familia viene a ser para mí las personas con quienes en verdad te llevas bien y llevas una buena confianza, dialogas siempre, te apoyan. Para mí esa es familia, pero también está la familia del papá, la mamá, porque ellos te dieron la vida. Entonces pasa que los amigos a veces no siempre van a estar ahí, a veces te traicionan o se van y te dejan y los padres van a estar siempre ahí para ti. Entonces, ¿cuál vendría a ser mejor, los amigos o los padres? Entonces yo considero que ambos, para mí no hay una equidad, que algo es mejor, para mí ambos son iguales. Gracias.